Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Estoy muy contenta hoy de estar cumpliendo con un pedido del señor gobernador, de su señora esposa, la doctora Liliana Naitin, que siempre visita este hogar. Entonces hoy también estamos cumpliendo con el gobierno departamental a través de la Secretaría de Acción Social, de traerle un poco de víveres. Estuvimos la otra vez visitando, entonces ellos nos estuvieron manifestando de algunas que otras necesidades y bueno, hoy estamos cumpliendo con ello una parte. Es un compromiso también de ustedes que siempre están atendiendo, ¿eh? Sí, sí, de parte del señor gobernador, no solo este hogar, ¿verdad?, sino todo lo que se acercan con sus pedidos de acuerdo a sus necesidades. El lunes a las 11 de la mañana se va a estar también haciendo una entrega importante, ¿verdad?, a otros centros educativos con quienes estamos trabajando. Entonces, de acuerdo a las personas que hacen llegar sus pedidos, nosotros también vamos cumpliendo, como reitero, de acuerdo a nuestra capacidad, ¿verdad? Va a ser de muchísima utilidad, así que en parte, en nombre de todo el hogar, queremos agradecer al señor gobernador y a su señora, que siempre nos tienes presente. Así que una vez más, ¿verdad?, trayéndonos estas cosas básicas, se dice, pero para nosotros es muy principal porque usamos todos los días acá, van estas familias numerosas, así que muchísimas gracias por tan noble acto. ¿Cómo se llama el hogar? El hogar es Fundación de Niñas porque es solamente para niñas, albergamos a niñas de 4 a 13 años de edad. En total son 14 nenas. ¿Sagrado corazón? Sagrado corazón, sí, así que muchísimas gracias. ¿Qué nos siento sobre la avenida Francia? Estamos casi, hace 11 años que está el hogar albergando a nenas en situación de riesgo, abandono. Avenida Francia, casi Tomás Romero Pereira. No, no, es la primera vez, ¿verdad?, así que por eso, más que agradecida con el señor gobernador y su señora, por eso dije, ellos son padrinos del hogar y siempre están presentes. Así que, desde el nombre de todas las niñas y todos los directivos, muchísimas gracias, de todo corazón. ¿Por último, cuántas niñas actualmente? 14 nenas en total. ¿14 nenas están? ¿Todo el día, todas las semanas? Ellas viven acá. No, no, ellos no es que van, no, no. La situación de las nenas, como están en situación de riesgo y abandono, nuestro trabajo es de 24 horas y todo el año. Ellas viven acá hasta que nosotros podamos ubicar algún otro familiar y hacer el trabajo de reinserción, pero durante el tiempo que ellas no tienen dónde ir, viven con nosotras, nosotros les llevamos a la escuela, prácticamente es parte de nuestra familia, así que están todo el día acá con nosotras. Gobernación de Itapúa. Haciendo un Itapúa diferente.